...que fue testigo de lo ocurrido esta mañana. Desde Canal 7 la saludamos. Cecilia, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, coméntenos, ¿qué vio? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, me iba a trabajar como todos los días y paso siempre por la arboleda esa que separa tierra argentina de lo que es Don Bosco. Cuando voy llegando, encuentro una camioneta en medio de la noche, o sea, la oscuridad parada y un hombre que me hacía seña, un vecino de ahí, que parara o que bajara la velocidad, porque yo paso rápido porque ahí no tenía iluminación y pasa mucha gente por ahí. Entonces frené y voy frenando y lo veo con la luz de la camioneta que estaba el chico ese todo desnudo. Lo único que tenía puesto era en las medias. Y la cara no le veía bien porque estaba todo hinchado y bañado en sangre. Humo, como que le prendieron fuego la ropa, no era mucho, mucha ropa. Y bueno, desnudo, desnudo, sin ropa interior. Me imagino, Cecilia, Anabela te saluda, ¿cómo estás? Que en principio te asustaste, no vive en el sector donde fue encontrado, pero vos tratabas de mirarlo para ver si era alguien del barrio. ¿Qué fue lo que pensaste cuando viste esta situación? Sí, no, lo primero que le quise ver es la cara, pero igual ya te dabas cuenta que yo estoy hace de año ahí en ese barrio. No era de esa zona. ¿Y pensaste enseguida que había sido un robo? Porque bueno, vos dijiste que no tenía ningún elemento propio, digamos, estaba semidesnudo el chico. Estaba desnudo y lo único que tenía eran las medias. Y buscamos, traté de mirar a ver si me encontraba algún celular o algo, porque por ahí no sabíamos si estaba ebrio o drogado. Claro, nosotros esta mañana, hablando con fuentes policiales, nos decían que el chico estaba muy alcoholizado, ¿no? Es lo que usted dice, que alcoholizado o drogado, no se sabe bien, pero era así. Porque habló con ustedes, ¿pudo decir algo? No, lo único que decía ayuda. Ajá. Y estaba todo desnudo y pasaron unos vecinos que se ven que iban a trabajar y uno se bajó y le puso la campera. Ajá. Es decir, lo único que dijo fue ayuda, él no pudo escribir, digamos, no dijo, me atacaron o puede... nada. No, no, no se le entendía nada. No sé si era, si estaba borracho o del mismo golpe que tenía, porque tenía la frente abierta. Claro, vos sabés que el tabique, digamos, finalmente después, con los estudios a los que fue sometido, una herida cortante en la cabeza que eso provocó seguramente lo que vos viste en principio, que es tanta sangre en su rostro, ¿no? Pero no tenía el tabique roto, como se dijo al principio, fue esa misma herida la que provocó este panorama tan desagradable que viste. Claro. Sí. Y la nariz muy hinchada, ¿sabés? Ah. Yo pensé que era el tabique que tenía roto. Ajá. Sí, incluso la policía dice que cuando le preguntaron algo, lo único que llegó a decir era el nombre, que se llamaba Fedrico, nada más. Pero no, a ustedes ni el nombre les dio. No, a mí me decía ayuda, ayuda, que tenía frío. Nada. Frío y ayuda, nada más. Porque estaba desnudo, hacíamos frío terrible, y estaba bañada en sangre. ¿Y eso fue sobre qué hora, a las siete de la mañana? Sí, seis y media. Sí, porque siete menos cuarto, más o menos, yo me sigo, llegaba tarde a trabajar. Te pregunto porque todavía no se sabe cuántas horas estuvo ahí tampoco, ¿no? Él está bien, pero... La sangre en la cara la tenía seca. Ah. Cuando yo llegué. Eso, digamos, uno presupone entonces que hacía ya un rato que estaba lamentablemente allí. Incluso la ambulancia llega después de las siete de la mañana, ¿no? Sí, porque llamamos a la policía y la policía llegó enseguida, pero ahí en minutos. Perdóname, ¿y esa camioneta que vos describías al principio de tu relato es una camioneta que también, como vos, se encontró con este muchacho allí en la vía pública? Claro, un señor grande que llevaba a la nena a la escuela. Ah, y se encontró con esta novedad. Claro, porque justo ahí donde él está tirado, se hace un embudo el camino, porque eso no es una calle abierta. Eso es un camino que hizo la gente de ir y venir. Ajá. Entonces, se hace un embudo justo ahí, cuando vos vas a llegar a ese embudito, doblás y estaba él tirado. Claro. Y lo suyo alto y todo, freno de golpe. Ah, claro, corría peligro, digo, que alguien aparte, digamos, le provocara más daños. Bueno, Cecilia, te agradecemos.